Música 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 Listo, ya solo queda entrar las sillas Ya, si ¿Estás cansado? No, Richie, todo lo contrario Es que todavía tengo como toda la locha de nuestras mini vacaciones encima La pasamos rico, ¿no? Sí Ay, es que ya me hacía falta como estar a ser relajado Richie Bueno, en serio, muchas gracias por invitarme Por eso te quiero Ay, yo también quiero llegar a la casa ducharme Se acumula mucho trabajo un fin de semana, ¿no? Uy, sí, horrible ¿Tú crees que estemos a tiempo para llegar a cine? ¿A cine? Sí No, Richie, ni de riesgos Si mañana tenemos la cita a la primera hora Ay, se me había olvidado Sí Está dando como un poquito de pereza ¿Y si la aplazamos? No, Richie, pero ¿cómo la vamos a aplazar? Si tú mismo la programaste Ya, tranquilo No pasa nada Vamos a cine y mañana vamos a hacernos la prueba temprano Ay, no sé, Richie Es que llegué de viaje y mira, no he pasado por la casa No he hablado ni con Camila ni Liliana Y tampoco he llamado a mis papás Como lo prometiste Ay, bueno, sí, ya Vamos a cine y después vamos rápido a la casa a descansar un rato, ¿sí? Sí Entonces cerremos rápido Cerremos, cerremos Vamos Lilo Lilo ¡Lilo! Oye, mi Cami, cuéntame ¿Vas a venir a la charla de hoy? Ay, ¿es hoy? Ay, mi Cami es que soy súper encarretada con esto del documental pero... pero voy a intentarlo Hagamos una cosa tú haz lo más rápido que puedas y cualquier cosa me llamas Listo Bueno Mucha suerte en esta charla Bueno, que a ti también te rinda mucho Bueno, chao Hola Hola, Cami ¿Cómo estás? Yo muy bien ¿Cómo estás de lindo para tu primer día de trabajo? Ay, gracias No me digas que viniste por mí Pues obvio, Cami Este es un día muy especial para nosotros dos no te va a dejar ir sola Además tenemos la misma ruta entonces te puedo acompañar Vas a ver que dentro de muy poco tiempo vas a estar litigando Ay, ojalá, Cami Ojalá Yo también estoy muy orgulloso de ti Me da mucha rabia no poder estar en la charla que vas a hacer Bueno, pero estás aquí y eso a mí me da fuerzas Bueno, vamos pues te dejo ahí en la unidad y me voy para mi trabajo Uy ¿Y a qué hora sales, guapo? Yo te llamo Te llamo Entonces Machado ¿Te acompaña a la salida? Sí Llegamos a la salida y yo le lancé unos indirectazos para ver qué ¡Nata! Ay, pero pues era jodiendo Pero él todo correcto se hizo el bobo Me dio un beso de abuelito y se fue Ay, no Eso de no tener nada conmigo mientras sea mi monitor va en serio Ay, pero fresca que ya se va a acabar el semestre Además, mira Se le nota la traga por ti Ay, sí No me vas a decir que ahora lo dudas No sé Oiga, parce ¿Y usted lo bien le dijo eso ahí en la mitad de la calle? No, no No, no Que lo va a ir toda la universidad Ay, ¿qué? Pero fresco Entonces dígame a ver usted qué hizo Lo que iba a hacer Me llegué a la casa le mandé un mensaje dándole las buenas noches No, a lo bien será loca Venga No, no, no Ay No, pero es que es verdad No puedo creerlo Parce que esa niña va a pensar que usted está más loco que una cabra con vanacas No, loco no, hermano ¿Cómo me voy a meter yo con ella si yo soy su monitor? Ay, ¿qué importa? No, eso no se puede Dígame qué importa Vea, parce le voy a decir una cosa Usted cuando se trata de literatura poesía y todas esas vainas usted es muy inteligente usted es bueno de verdad pero con las nenas y no No, hermano Solo que yo prefiero esperar a que se acabe el semestre Sí, ya Eso voy con toda ¿Esperar qué? ¿Usted cree que esa nena lo va a esperar? Sí Ah, eso toque de una Sí, a ver que si me va a esperar yo no tengo afán Qué va ¿Usted lo que le preocupa es que hay una nota en la universidad? Ay, no, no, no usted no me ha entendido es que ese no es el punto los puntos son los principios Ay, sí los principios según esos principios hermano se va a morir más virgen que mandíbula Ay, se que vas a ver si yo soy virgen Ay, pues se le nota No, no solo que yo prefiero esperar y yo escojo el momento adecuado para que las cosas se den Además, Natalia mínimo quería solo tomarse un café y hablar de poesía Ay, sí tomarse un café y hablar de poesía Ay, bebé tan romántico Ay, venga, venga Chisto, hermano Chisto Cabrón Me estás gritando ahí Juntos decidimos y seguimos Juntos decidimos y seguimos Esta es mi habitación Y sí, es el lugar donde se grabó el video que anda circulando en la red Mi nombre es Liliana Sandoval Y yo había leído sobre jóvenes que han sido involucrados en las redes de prostitución y pornografía Hombres y mujeres que han sido engañados para vender sus fotos en internet Pero creí que eso nunca me pasaría a mí, que eso se le ha pasado a otras personas Nunca imaginé que alguien que creía conocer y querer Se fuera a aprovechar de mi condición y de mi ingenuidad para tomarme fotos y videos Y que además los fuera a colgar en la red Solo cuando uno vive ese tipo de situaciones se da cuenta de lo importante que es decir no Decir no cuando se siente incómodo con lo que pasa Y no importa si te prometen ser una figura pública No importa si te prometen muchísimo dinero Ni salir en la portada de una revista famosa Si usted está viendo este video Déjeme decirle algo A usted también le puede pasar O a sus amigas O a sus amigos Fue muy fácil caer Más fácil de lo que parece Pero si algo parecido le pasara No se quede callado Busque a alguien de confianza y pídele ayuda Pero sobre todo Denuncie Yo quiero amar de verdad Sin control Mi vida es mía Y yo veré lo que me espera A la salida ¿Y si viste Richie que no era tan demorado? No, lo demorado es Vencer los prejuicios Oiga, no puedo creer que la sola idea de hacerme ese examen Me generara tantos nervios Por eso es que es bueno que tengan una asesoría, muchachos Si bien no se demoró nada ¿Y cuánto les costó? ¿No les costó nada? No, la verdad no ¿Sabe qué pienso? Los dentistas deberían como hacer esas asesorías Porque a mí todo eso de odontólogo me da como un poquito de susto Claro, no, Ricardo Bueno, pero a nosotros sí ya nos tenemos que ir Sí, muchachos Si no se van a quedar en la charla de Camila ¿Hay una charla? Tu hermana acá es un éxito en el hospital Gracias Y si nos quedamos, Juancho Richie, pero si ya compramos las boletas Tú sabes que eso ya después no lo devuelven Tranquilos, váyanse Váyanse que acá estamos en la unidad para atenderlos cuando quieran, ¿bueno? Bueno, pero la próxima sin falta porque a mí todo esto me está como empezando a interesar Sí, a la próxima Vale, vale Bueno, doctora, entonces me saluda Camila, ¿listo? Chao, muchachos Chao Muchas veces pensamos que los golpes y el maltrato físico son el único tipo de violencia Pero no es así, ¿verdad? No, no es así También otro tipo de violencia es cuando ustedes irrespetan a su pareja O por ejemplo, cuando están criticando la familia o los amigos que tienen Eso también es violencia Claro que sí, es como si por ejemplo yo criticara su forma de vestir o su forma de hablar O me dirigiera hacia ustedes con un tono que a ustedes les produce miedo Eso también es maltrato y violencia Claro, porque muchas veces nosotros pensamos que la violencia es esa que la vemos en las marcas ¿No? Como los golpes o las cicatrices Pero no, cuando tú también agredes a las personas con la palabra, eso es violencia Y realmente lo que nosotros queremos es que ustedes entiendan que hay que tratar con respeto, con valoración A todas las personas que nos rodean Claro que sí, chicas ¿Tienen alguna pregunta o algo que quieran hacernos? No, todo Está claro Bueno, eso era todo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos Bueno, gracias a ustedes Pueden coger volantes Porque sí, lo que quieran está a su disposición Pues preservativos Y cuando quieran venir a la unidad amigable, estamos con los brazos abiertos para ustedes, ¿bueno? Exacto Bueno Yo creo que salen muy bien Claro, ese pues se lo puedes llevar Para eso están Ahora sé que no hay nada privado en internet Todas sus imágenes pueden ser descargadas Reenviadas o mostradas a cualquiera sin su autorización No permitan que les tomen fotos o videos En los que ustedes no se sientan cómodos O que estén en situaciones privadas Y no quieren que nadie más los vea No acepten a cualquiera en sus redes Solo a sus verdaderos amigos Cuiden las fotos que publican Pero sobre todo No confíen en cualquiera Ni siquiera si les hace una gran propuesta Machado lo único que quiere Es que termine rápido el semestre Para dejar de ser el monitor de la alumna más apasionada Que he conocido en toda mi carrera Es que no quiero que pienses que tú no me interesas Me sentí muy mal cuando me fui Después de que te dije lo de lo de los condones Y no te rías En serio era una broma Yo solo quería tomar un cafecito Y hablar para conocernos más Sí, yo no pienso mal de eso Yo sé, de hecho me parece muy bien que tú los tengas ¿En serio? Sí, me parece muy bien que los tengas Que estés preparada por si quieres tener alguna relación Y si quieres que te cuente lo que me pasó Mientras caminaba hacia mi casa Cada paso que daba Pensaba más en ti Ay Camilo Machado Tú sí eres, ¿no? Muy bien, te vas a hacer esta noche Con condón, con condón, no, sí, no, no Con condón, con condón, no, sí, no, no Con condón, con condón, no, sí, no, no Y arriba